Hola, mi nombre es Simón González. Soy juez jefe adjunto de la Corte Municipal de Fort Worth. Estoy aquí para informarles de tres programas que tenemos en la ciudad de Fort Worth, los que estamos muy orgullosos. Los programas son Perdón de Órdenes, Corte en la Comunidad y Puerto Seguro. El programa de Perdón de Órdenes empezó en 2018 y desde entonces lo hemos hecho cada año. Perdón de Órdenes es un programa que desarrollamos para darles a las personas la oportunidad de resolver sus infracciones o tal vez reducir los costos y honorarios de la Corte. La persona que tiene infracciones pendientes pueden ser elegibles para alternativas, como servicio comunitario, un plan de pago o una reducción de su multa basada en la capacidad de pagar. Junto con el programa de Perdón de Órdenes, tenemos Corte en la Comunidad. Este es un programa donde llevamos la Corte fuera del centro de Fort Worth y la ubicamos en las comunidades, como bibliotecas, iglesias, centro de comunidades y otros lugares designados. Hola, mi nombre es María y soy una de las secretarias de aquí de la Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth, Texas. La Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth anuncia que febrero de 2020 es el mes del perdón de la orden de arresto, lo que significa que no debe tener temor por ser arrestado por tratar de resolver sus casos pendientes. Cualquier persona que tenga casos pendientes con la Corte Municipal de Fort Worth está invitado para venir y resolver sus casos. Puede ser elegible para alternativas y en ciertas ocasiones hasta una reducción de sus multas. La Corte Municipal de Fort Worth está en su comunidad, en diferentes lugares de la ciudad. Estamos para ayudarle a nuestra gente del habla hispana. Contamos con personal bilingüe y listos para asistirle a su idioma. Aquí se le tratará con el respeto que se le merece. Le ayudamos a ver sus casos pendientes y podrá hablar con un juez y se le explicará sus opciones al igual que sus derechos. Cualquier persona puede venir a visitarnos sin temor de ser arrestado por alguna orden pendiente que tenga. ¿Tenía una causa aquí abierta con nosotros o una orden de arresto? Si vamos a ser sinceros, es una orden de arresto. ¿Y cómo se siente haber resolvido su caso? Muy bien. ¿Estos casos han evitado de que ustedes hayan hecho ciertas cosas que tenían que hacer por tenerlo pendiente? Sí, claro. ¿Cómo qué? ¿Cómo poder ir a cambiar tu identificación o algo así? No puedes ir porque muchas veces te mandan a la cárcel si no lo tienes cuidado. ¿Y ahora tenían miedo que los fueran a arrestar viniendo aquí? Honestamente, sí. ¿Se arrestaron? No. ¿Usted estaba en temor de ser arrestado llegando al evento? No, porque dijo en el papel que no iban arrestados. Cualquier persona que tenga una citación pendiente con el Corte Municipal puede ser elegible para hacer servicio comunitario o pagar una multa reducida. Quiero que las personas tengan confianza en este programa. Estos eventos son disponibles para su conveniencia. También, acuérdense, eso les ayuda. Hay personas aquí, empleados del Corte Municipal, que están listos para ayudarles. Les quiero agradecer al Corte, al juez y los empleados del Corte Municipal para ofrecer estos eventos. Y van a ver más en el futuro. Muchísimas gracias.